Un grupo de cinco niñas abandonadas por traficantes de personas en Texas, en el sur de Estados Unidos, se encuentra bajo atención consular de Guatemala. Las niñas, dos hondureñas y tres guatemaltecas, fueron dejadas a su fuerte este domingo en las inmediaciones de Eagle Packs, Texas. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, una de las menores guatemaltecas tiene cinco años, mientras que la otra es un bebé de 11 meses, precisó de la misma fuente. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que las dos menores guatemaltecas son hermanas y que la bebé tenía pintado con marcado permanente en su pañal el número de teléfono de un familiar en los Estados Unidos. Las autoridades nos brindaron más detalles sobre la situación legal de las menores a futuro. Cada año, más de 500.000 personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador intentan emigrar de manera ilegal a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad. El Triángulo Norte y Centroamérica, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador, es una de las regiones más pobres y violentas del planeta, según diversos estudios de organismos internacionales. Esto fue un informe para GoTV.